Grupo de Oro Presenta Los gritos de Morelia Memoria del terrorismo en Michoacán Es el primer libro que da cuenta Del calvario que han vivido en tres años Las víctimas del referido acto criminal Considerado pionero En la historia del terrorismo en el país Un escrito, una memoria De esta gente Un poco todo el batallar Que les tocó vivir Y que les sigue tocando vivir De manera que Un suceso de este tipo No quede en el olvido No pase desapercibido O pasen solo a formar El público cautivo De los actos conmemorativos Del 15 de septiembre Como les ha pasado Asimismo El trabajo periodístico da cuenta De la agresión posterior del 15 de septiembre De 2009 En el Centro de Protección Ciudadana de Tres Puentes En donde una menor perdió la vida Y su familia resultó herida En entrevista con Cuadratín Patricia Monreal señaló que A poco más de tres años de los atentados Una muestra de la discriminación Que siguen viviendo las víctimas Se ve reflejada En el trato que dio la Federación a Morelia En contraste con lo ocurrido en Monterrey Con el caso del Casino Royale No hay que olvidar que el del 15 de septiembre A nivel nacional fue el primer atentado terrorista como tal Incluso en el 15 de septiembre No hubo de parte de la Federación Una declaración de luto nacional Como lo pudo haber en la explosión del Casino Royale Donde la Federación inmediatamente intervino Actuó, declaró luto nacional Evidentemente ahí se estaba tocando a un sector empresarial Que aquí no se tocó, aquí se tocó a la gente No hubo tal declaración El presidente tardó aquí dos días en venir Y un poco ese reflejo inicial De lo que hubo es lo que siguen ellos viviendo Con imágenes de Leopoldo Hernández E información de Luis Felipe Rosiles Agencia Cuadratín